Falta de permisos de salud, producto en pésimas condiciones higiénicas y caducadas, se pudo detectar en dos locales de expendio de comidas de un total de 13 establecimientos que fueron inspeccionados por la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario, quien realizó un operativo a lo largo de la calle 10 de agosto. Berenice Cobos, vocera de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, señaló que el objetivo es realizar un monitoreo para que los ciudadanos dedicados a esta actividad no incumplan la normativa de salud. Particularmente hoy estamos realizando lo que es el monitoreo en los restaurantes, conociendo las actividades que realizan, qué condiciones higiénicas, si tienen la documentación en regla, de pronto también ayudarles en lo que es la orientación al permiso de funcionamiento, porque ahora ya es a través de una página web, entonces a veces existe esa confusión de parte del usuario y también nuestra visita contribuye a aclarar las dudas de ellos. Observaciones como la forma correcta del almacenamiento de los productos, clasificación de alimentos, orden de implementos y el manejo correcto de los desechos fueron los más comunes que se pudieron visualizar en los locales visitados por los técnicos de la Agencia de Control de Salud. Sí han habido establecimientos que incumplen en lo que es la conservación de alimentos, en mal estado no han habido tantos establecimientos, sino que lo que sí es que no almacenan correctamente, o sea, ellos deberían designar lo que son áreas donde están un lugar para almacenar verduras, otro lugar para almacenar lo que son lácteos y frutas, claro. Lo que sí veo que ellos desconocen, en realidad no le han tomado la atención del caso, es a que almacenan alimentos destapados, entonces ellos deberían colocar la respectiva tapa, todos los productos en especial lo que son de pronto los condimentos, aliños o que hagan algún tipo de salsa, o igual los jugos deberían estar tapados para almacenarse en la nevera. Uno de los locales visitados fue el de Mariana Galarza, ella señala que las observaciones que fueron detectadas por los técnicos de Larza, les servirán para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, pero que las normas a corregir fueron mínimas, ya que los errores cometidos fueron por desconocimiento. Me observaron el momento de la refrigeradora que no me funciona y justamente que tengo que arreglar mejor la cocina, el mostrador de donde yo pongo, y casualmente que me dijo que tengo que arreglar un poquito el baño también porque de arriba me gotea mucho y entonces se me ensucia la taza del baño cuando llueve, entonces prácticamente es lo único que me dijo y que tenga el permiso para el funcionamiento del Ministerio de Salud. ¿Tú lo ha sacado usted? No, solo ese me falta, nada más. ¿Usted no tenía conocimiento de que tenía que sacar? No, porque el señor que me vino aquí de la salud me dejó la citación, pero él no me verificó, sino que me dijo simplemente que saqué las tarjetas del personal que me ayudaba aquí. La Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario es el ente rector de realizar las inspecciones y elaborar el informe de condiciones de los locales, que luego es enviado hacia la zonal, para que previo a un análisis se remita a las diferentes comisarías quienes se encargan de sancionar si el caso lo amerita.